Las mejores soluciones y especialistas para la optimización de su patrimonio. Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Muy buenos días, bienvenidos a la primera de expansión. Soy María Luisa Verbo y es miércoles 25 de enero. Hoy arrancamos este podcast con el gigante chino del Duty Free que irrumpe en el mayor contrato de tiendas libres de impuestos del mundo que ha convocado a ENA. Por otro lado, les contaremos que Hacienda rastrea el móvil para vigilar la residencia fiscal. También veremos cuánto subirá los sueldos telefónica y lo que se han incrementado los alquileres en España. Y analizaremos el récord de clientes del seguro de salud. AENA ha puesto en marcha el mayor contrato de la historia de tiendas libres de impuestos y ha despertado un enorme interés. Hasta 10 grupos han presentado ofertas, entre los que destaca China Duty Free, un gigante asiático que el año pasado protagonizó la mayor salida a bolsa del mundo. El contrato supone un negocio de 18.000 millones de euros en 15 años. Al concurso también han presentado ofertas a empresas como la estadounidense UETA, cinco líderes del sector en Asia y varios grupos europeos. La concurrencia de empresas augura un importante alza de los ingresos comerciales. La agencia tributaria dispara el control sobre la residencia fiscal. Para contarnos más detalles está hoy con nosotros Nacho Faes, especialista en fiscalidad de expansión. Nacho, ¿qué herramientas está utilizando la agencia tributaria para combatir la evasión fiscal? ¿Qué tal María Luisa? Pues sí, Hacienda está disparando el control sobre la residencia fiscal y lo está haciendo a través del análisis masivo de datos, una nueva herramienta conocida como Big Data. En concreto, lo que está vigilando la agencia tributaria en estos momentos, además de movimientos de las tarjetas de crédito, facturas o movimientos bancarios, es el uso del teléfono móvil, incluso pidiendo a las compañías telefónicas que le aporten datos sobre el roaming en cada momento. De hecho, uno de los expedientes a los que hemos tenido acceso en expansión muestra cómo la agencia tributaria requiere un contribuyente del que sospecha que reside en España más de la mitad del año y le envía un calendario preciso con todos los días en los que su teléfono ha estado activo en España, por lo que le exige pagar impuestos en este país. El Big Data es una de las herramientas utilizadas ahora por la agencia tributaria para el control de residencia fiscal y no solo de residencia fiscal, sino también de fraudes y evasión fiscal. Telefónica subirá un 7,8% el sueldo a su plantilla. Los trabajadores incluidos en el segundo convenio de empresas vinculadas, que son unos 13.000, recibirán una subida del salario del 7,8% más otros 300 euros en octubre. Los empleados incluidos en este convenio son los que trabajan para Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Los motivos de esta subida son dos. Por un lado, el cumplimiento de la cláusula de garantía del convenio, que obligaba a subir un 6,3% para compensar la inflación acumulada entre 2019 y 2022. Y por otro, el 1,5% de subida pactado para este año. El precio del alquiler en España escaló el año pasado una media del 7,4%, hasta los 11 euros por metro cuadrado. Los mayores incrementos se produjeron en municipios del Mediterráneo de gran peso turístico, como Estepona, Avenidor, Vijas, Santa Pola y Málaga, que subieron en torno al 30%. En total, 17 capitales elevaron el precio del alquiler más del 10%, entre ellas Barcelona y Madrid, según datos de Fotocasa. El seguro de salud marca récord de clientes. Lo hace en paralelo al deterioro de la sanidad pública. Al cierre del año pasado, más de 12 millones de españoles tenían contratada esta cobertura, lo que supone un aumento del 4%, según Sanitas. El número de asegurados crece sin interrupción y desde 2010 se anota ya un aumento del 41%. En la agenda del día, el dato macroeconómico más importante será el Índice de Confianza Empresarial de Alemania y en Estados Unidos rendirán cuentas al mercado empresas como Boeing, IBM y Tesla. En el mercado de renta variable, el IBEX sumó ayer un 0,26% y se quedó a un paso para reconquistar los 9.000 puntos. El diario británico Financial Times nos cuenta hoy que Alemania enviará finalmente tanques de combate en Leopard a Ucrania. Esta decisión se produce tras el replanteamiento del canciller Olaf Scholz, después de meses de debate y una fuerte presión por parte de otros países aliados. Así se presenta la jornada tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Puedes escuchar este podcast en las plataformas Spotify, iVoox y Apple.